El asunto básico tiene cuatro componentes importantes. Seguridad hídrica es garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento de buena calidad para las personas. En segundo lugar, garantizar el agua para las actividades productivas, que tiene que ver precisamente con la subsistencia y el desarrollo de las personas. En tercer lugar, para que el medio ambiente tenga los recursos necesarios para su bienestar y preservar la biodiversidad. Y estas tres condiciones deben cumplirse bajo condiciones de fenómenos extremos. Le hace sequías, inundaciones, temblores, cambio climático, cambio global. Y yo diría un asunto muy importante en el caso del Valle de México, el aumento del estrés hídrico. Entonces, estos cuatro conceptos fundamentales es lo que abarca la seguridad hídrica y es lo que trata nuestro CERCHI, Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe. Yo diría que uno de los ejemplos de dificultades muy grandes para poder cumplir con la seguridad hídrica es precisamente el Valle de México. Es probablemente una de las zonas más complejas y más difíciles del mundo para poder garantizar el acceso al agua para las personas, para las actividades productivas, para el medio ambiente bajo condiciones de fenómenos extremos. Afortunadamente, hoy tenemos a dos personas que conocen el problema y no nada más lo conocen sino están a cargo de solucionar los problemas de uno de los sitios más complejos y difíciles del mundo. Eso es nuestra tarea del día de hoy y les agradecemos infinito. Les agradezco nuevamente a Rafael Carmona tomarse esta hora para podernos platicar y a Víctor Burguet. Muchas gracias y le dejo el micrófono a Jorge Arriaga que conduzca la reunión. Estoy con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias al doctor Rafael Carmona y al maestro Víctor Burguet por acompañarnos el día de hoy. Sabemos de sus muy grandes responsabilidades y su apretada agenda y que aún así se hayan dado el tiempo de platicar con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Nada más quisiera recordarles muy rápido cuál es la dinámica de la sesión. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para hacer sus planteamientos. Después de eso abriremos una ronda de preguntas y respuestas y al final cerraremos con una breve conclusión. El primero en tomar la palabra sería el maestro Víctor Burguet. El maestro Víctor Burguet es ingeniero civil y maestro en ingeniería hidráulica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido colaborador de la Comisión Federal de Electricidad del Instituto de Ingeniería, profesor de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, profesor visitante de la Universidad de Guanajuato y la Universidad Politécnica de Valencia. Es miembro de la Academia de Ingeniería del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Fue director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y actualmente es el director general del organismo de cuencas Agua del Valle de México en la Comisión Nacional del Agua. Maestro Burguet, muchas gracias por acompañarlos y le paso el micrófono. Muchas gracias y muchas gracias al CERCHI, al doctor González Villarreal por la invitación y por darnos oportunidad de compartir algunas experiencias en el Valle de México, algunas que compartimos con el doctor Carmona actualmente. Bueno, para el día de hoy he escogido de los muchos temas que podemos tratar en seguridad hídrica de la zona metropolitana de la Ciudad de México. He escogido algunos de ellos. Por supuesto, vamos a empezar con el sistema Cuxamala, por cierto, donde me encuentro en este momento después de haber hecho ya temprano, como nos enseñaron nuestros maestros, recorridos por las obras que estamos haciendo. Ustedes pueden ver en la pantalla un esquema de los componentes del sistema Cuxamala y cómo hacemos las bases de agua hasta llegar a la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Qué estamos haciendo en el tema de seguridad hídrica? Estamos trabajando en varios aspectos, los cuales enumero en la parte inferior derecha. Estamos haciendo trabajos para incrementar la confiabilidad del sistema, de tal suerte que podamos garantizar un suministro constante del caudal hacia la Ciudad de México, que, como sabemos, y ha sido muy mencionado ya desde su creación, hace 38, 39 años del sistema, alrededor del 25% del volumen de agua que consume la Ciudad. También estamos trabajando en un protocolo de operación de presas. Asombrosamente tenemos protocolos de operación de las hidroeléctricas, de algunas otras presas para riego, en fin. En el agua potable tradicionalmente se le hacía menos, por decirlo de alguna forma, y se operaban, digamos, el sentimiento con la experiencia. Hoy día ya estamos trabajando en hacer un protocolo basado en conocimiento científico, en modelos de pronóstico, y ya hablaremos de ello. También estamos trabajando de la mano de muchos de los investigadores de nuestro país, de gente con experiencia en la mejora de la eficiencia hidráulica y energética del sistema, que también lo trataremos sumeramente. Estamos también trabajando en un tema muy importante, que también en el país, hasta recientemente, tendrá una década que ya le dimos importancia, en seis estaciones de medición. Asombrosamente también, diría yo, no le habíamos dado la importancia que tiene la medición de los caudales en el país, y ahora estamos ya trabajando en colocar medición en el sistema. Y por último, y quizá lo más importante, debido a la antigüedad del sistema, en los trabajos de rehabilitación de la infraestructura. Bueno, pueden ustedes ver la gráfica que cada martes en el Comité Nacional de Grandes Presas, que preside nuestra directora y que es público, y por supuesto el doctor González Villarreal, entre otros expertos, participa de él. Estos son nuestras bases, y esta es la forma en que, a través de seis plantas de bombeo, ocho presas, más de 300 kilómetros de conducción entre canales y tuberías, hacemos llegar el agua a la zona metropolitana de la Ciudad de México y a la ciudad de Toluca. ¿Qué me parece relevante que estamos haciendo? Para satisfacer estos alrededor de 15.6, 15.4 metros cúbicos por segundo, que en promedio estamos suministrando desde hace una década la Ciudad de México y su zona metropolitana, para 13 alcaldías y 15 municipios. Estamos trabajando en un nuevo sistema de distribución del agua a partir de nuestra planta de bombeo número 5. Estamos haciendo, ustedes pueden ver en el lado derecho superior, el segundo múltiple de descarga. Anteriormente solo teníamos, con el cursor señalaré, un múltiple de descarga a la salida y a través de este enviábamos el agua hacia la Ciudad de México y si algo pasara en esto, pues teníamos que parar el sistema. Hoy día estamos construyendo este nuevo sistema con el apoyo técnico de áreas de la CONAGUA, como la Secretaría General Técnica, pero también de expertos como los del Instituto de Ingeniería, que por cierto el doctor Alberto Jaime forma parte de ellos, nos está ayudando en el diseño de la cimentación de estos atraques que están mostrados en gris, para este nuevo múltiple de descarga que tiene válvulas que están mostradas en azul oscuro, estas piezas especiales que hay una X y varias Y. Esto llevará al agua a la Ciudad de México. En la parte inferior estamos viendo algunas imágenes de los trabajos que actualmente estamos desarrollando y que por cierto, para supervisar sus avances estamos el día de hoy aquí en Villa de Allende. ¿Qué trabajos tienen que hacerse también a la par de este nodo múltiple? Estamos rediseñando y revisando todo lo que es la segunda línea de alta presión. Después de la PB5, el agua pasa por estos conductos. Esta es la línea 1 existente desde hace 38 años y estamos ya preparando la segunda línea para poder en algún momento detener los trabajos en funcionamiento de la línea 1 y poder usar la otra línea. O eventualmente las dos líneas cuando tengamos que suministrar caudales más importantes. Estamos revisándola, los atraques y pues por esta zona está la tristemente célebre ca invertida que ahora estamos sustituyendo por este nuevo esquema de confiabilidad, a través de lo cual aumentamos la resiliencia también de nuestras estructuras. Es un tema muy importante a nuestro país, aumentar la resiliencia de nuestra infraestructura para asegurar que tengamos menos riesgos de falla y en caso de algún evento, tener la capacidad de recuperación lo más pronto posible. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo en esta parte, pero también estamos haciendo que el protocolo de operación que les mencionaba. Aquí pueden ustedes ver la gráfica de cómo está el almacenamiento de nuestro sistema en la línea azul que estoy señalando, azul más clara. El almacenamiento actual que lo tenemos del orden de 463, 64 millones de metros cúbicos. La línea en color café baja es nuestra curva índice a partir de la cual procuramos nunca trabajar. Siempre queremos estar encima de ella, tener un respaldo del orden de 310 de suministro a la Ciudad de México y actualmente estamos, debido a las bajas lluvias que hemos tenido en esta temporada, estamos muy cerca de ella. En la línea roja estamos indicando el pronóstico con base en nuestras experiencias, en los modelos de simulación que tenemos, cómo esperamos la recuperación del sistema, que llegaremos alrededor de la curva media a final de la temporada que es el 31 de octubre. También estamos considerando algo que tenemos que hacer para conservar nuestro sistema, una reducción del orden de un metro cúbico por segundo en el suministro que actualmente estamos haciendo del orden de 15.8. En la parte baja les puse el gasto promedio anual que hemos hecho en los últimos 15 años, 15.3 metros cúbicos por segundo. En la parte derecha pueden ver imágenes de las distintas componentes de nuestro sistema. Este protocolo ¿qué está haciendo? Tratando de reducir los derrames que se están haciendo en las derivadoras que tenemos, como la presa Tuxpan, que ahí estamos señalando que han llegado a ser hasta 3.5 bits cúbicos por segundo los derrames que se tengan. El protocolo pretende optimizar el sistema y tratar de reducir estos derrames y tampoco que tengamos déficit. Vamos a premiar los volúmenes entregados y evitar en la medida de lo posible derrames y déficit. Tendremos curvas índice superior e inferior para el conjunto de presas, de tal suerte que podamos tener rápida reacción y procurar mantener un buen suministro de la Ciudad de México, optimizando el sistema. Tenemos por supuesto mediciones de aportaciones mensuales de las crisis de almacenamiento, la evolución de ellos a lo largo ya de 28 años que tenemos registros, las aportaciones de las derivadoras, todo esto para optimizar el gasto de entrega a la planta potabilizadora a los ferros, en la cual estamos trabajando también en su renovación, en el mejoramiento del proceso para incrementar la eficiencia. Actualmente tiramos alrededor de un metro cúbico por segundo por problemas en los procesos, por su envejecimiento. Otro trabajo que estamos haciendo muy importante en nuestra opinión para garantizar el suministro es combinado con este protocolo de operación. Es el seguimiento muy puntual de pronósticos de lluvias. Aquí pueden ustedes ver en la parte izquierda el índice estandarizado de precipitación y puede verse que en la presa, en el conjunto de presas tenemos, aquí señalaré por donde está la cuenca de Kutzamala y este es un detalle. Aquí está la presa Valle de Bravo, que la tenemos en sequía moderada, que es el color amarillo más oscuro y sequía leve, el amarillo claro. En nuestro conjunto de presas, esta es la situación en la que está actualmente y diariamente tenemos pronósticos que el Servicio Metológico Nacional, dependiente de la Conagua, nos está preparando para saber qué va a ocurrir con nuestro sistema que lo tenemos en la parte derecha. Todos los días nos hacen llegar un pronóstico, digamos personalizado para nuestro conjunto de presas y con base en ello estar tomando decisiones conjuntamente con nuestra directora y por supuesto en comunicación con el SACMEX y la Comisión de Agua del Estado de México. Bueno, ¿qué otras cosas estamos haciendo para garantizar la seguridad hídrica en cuanto a suministro de agua a la Ciudad de México? En conjunto con el SACMEX y CAEN, también estamos trabajando en nuevas fuentes de abastecimiento. Es muy probable que el doctor Camona nos saque esta información. Yo solamente traje esta gráfica para hacer un recuento de qué cosas están haciendo en conjunto la federación y los gobiernos de ambos estados. Se trabaja en el sistema LERMA, el cual esperamos pueda incrementar su caudal en al menos un metro cúbico por segundo, en la renovación de su infraestructura, rehabilitando 15 pozos, reponiendo 10. Estamos trabajando también conjuntamente en la rehabilitación de los pozos del Pai Norte y Sur. Estamos trabajando en una nueva planta potabilizadora en la presa Marín para incrementar también en alrededor de 250 litros por segundo solo para la Ciudad de México, 500 en conjunto para ambas actividades. También trabajamos en la recuperación de caudales y la presa Guadalupe para incrementar hasta 800 litros por segundo el suministro. Estamos trabajando en otros ciclíferos fuera de la cuenca, donde esperamos cuando menos poder suministrar 760 litros por segundo a la Ciudad de México. En el ciclífero Actopan, Santiago de Naya, también podemos hacer proyectos para llevar un acueducto hacia la zona metropolitana y otros dos metros cúbicos más. El putzamal esperamos recuperar en las filtraciones que tenemos en la presa al bosque, otros dos metros cúbicos por segundo. Estamos trabajando, como ya mencionado, en la eficientización, digamos, de la planta Los Berros, en donde podemos recuperar alrededor de 250 litros por segundo, cuando menos. Y, por supuesto, tomamos en cuenta la reparación de fugas, todo este sistema que el doctor Camona seguramente nos hablará algo al respecto y que consideramos que se pueden recuperar del orden de otros dos metros cúbicos por segundo. En total, en conjunto, podemos llegar a dar nueve metros cúbicos por segundo más a la Ciudad de México, que, por supuesto, estas horas son parte de las acciones. Tenemos claro que es un conjunto de acciones de las que garantizarán un mejor manejo y gestión del agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ya que tenemos graves problemas en municipios como el Catepec, que todos conocemos. Otra parte muy importante para nosotros como seguridad hídrica es el sistema hidrológico del Valle de México, que tiene un protocolo de operación conjunta, el cual se está actualizando constantemente, trabajando también de la mano de la CAEMI y SACMEX. Aquí trabajamos en la parte izquierda. Ustedes pueden ver algunas de las estructuras principales del sistema de drenaje de la Ciudad de México y la zona metropolitana, como el Gran Canal de Desagüe, el túnel emisor oriente, el emisor central. Y en la parte derecha enumeré algunas de las principales estructuras que se manejan para la operación del sistema. En total tenemos 29, ahí tenemos un eroxito. Son 29 estructuras que se manejan en el protocolo cada que llueve, como por cierto ayer llovió bastante fuerte en la parte norte de la ciudad. Operamos el sistema para garantizar que tengamos el mínimo de problemas de encharcamientos, inundaciones en la Ciudad de México, ya con estas estructuras que tenemos. Aquí están algunas de las consideraciones que se hacen para que entre en operación el protocolo, como que el límite de lluvia en la ciudad en estas 52 estaciones, 29 estaciones identificadas como planetarias, sea de 8 milímetros acumuladas en 6 horas. Ayer, por cierto, les repito, se operó. Tenemos diversas estructuras a partir de las cuales tenemos establecidos el cuándo echar a andar este protocolo. Aquí enumeramos la cantidad de ocasiones que se ha echado a andar. En esta temporada de lluvia ya tenemos 9, así que muy probablemente superemos la media que es del orden de 18. Aquí algunas de las consideraciones que tienen que hacer para arrancar el protocolo. Aquí tenemos señales, algunas gráficas en donde tenemos señalados los niveles de operación crítica. Bueno, aquí lo tenemos en forma gráfica, pero ya estamos con la automatización del sistema para niveles de operación crítica. Tenemos identificados cuándo hay riesgo de inundación por incapacidad del enlace municipal. Incluso cuándo puede empezar la inundación en alguna de las zonas, como en este caso la zona del Zavalcolio del Estado de México. Por supuesto, seguimos con problemas de basura que solicitamos a la población nos ayude. Aquí hay imágenes que les quise compartir de los problemas que se tienen. Estamos trabajando todos los días en los protocolos de protección a centros de población, en casas que se ponen a un lado de los arroyos. Este es un evento que tuvimos esta misma semana, tuvimos que reponerlo. Y aquí tenemos un video que les quiero compartir de las descargas de la nueva estructura de repartición de peorales y donde se juntan el peor, entonces con el emisor oriental y con el emisor central. Esta es la cantidad de lluvias que tenemos que manejar. Entre repartidores peorales, tenemos repartidores laterales, una estructura muy importante que recientemente fue inaugurada ya por nuestro nuevo gobierno. Aquí al fondo pueden ustedes ver la planta de tratamiento de la Totonilco, que también está ya operando. Tenemos en promedio tratando 30 metros cúbicos por segundo, contribuyendo al saneamiento de nuestros ríos. Estas son las estructuras que recientemente se terminaron. Toda esta obra recientemente fue terminada y ya está en operación y nos permite garantizar la seguridad a la población de que no se van a ahondar, de que vamos a manejar bien las lluvias y de que los problemas se están inmunizando día a día en cuanto a la seguridad de sus bienes y no se van a ahondar. Voy a adelantar para no consumir demasiado tiempo, pero estas son las estructuras que recientemente se inauguraron y que permiten garantizarle a la población que no tendremos graves problemas de inundación. Por último, quiero tratar ya el tema de disponibilidad del recurso hídrico porque tenemos, como todos sabemos, problemas de sobreexplotación de los acuíferos. Aquí tenemos en forma gráfica la disponibilidad media anual de los acuíferos en la cuenca del Valle de México. Pueden ustedes ver que destaca el color rojo, que quiere decir que tenemos disponibilidad cero. Y en la zona del Valle de Mezquital y en la parte superior, como el de Chapantongo, Alfacariucan, Isquimilpan, tenemos todavía alguna disponibilidad. Del lado izquierdo pueden ustedes ver la disponibilidad media anual recientemente publicada. Y en algunos casos tenemos todavía disponibilidad positiva que nos permitirá llevar agua hacia todas las localidades, no solamente hacia México, sino a toda la zona metropolitana. Y un último tema que me parece muy relevante porque si bien atiende el derecho humano al agua en cuanto constitucional, también el aspecto en donde hubo un decreto presidencial el 1 de julio de 2019, en donde las comunidades indígenas tienen derecho a que se les asigne títulos para seguir sacando agua de los acuíferos aun y cuando no tengan disponibilidad. Les pongo aquí algunos ejemplos de los títulos que recientemente hemos dado, como San Miguel Jaltocan, que está en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en construcción. En Tepetlastoc también tuvimos que dar un título de asignación con base en este decreto y ya estamos tramitando, el día de hoy se entrega el título de asignación al municipio de Teseoñoca. Esto si bien resuelve el problema de derecho humano, también nos obliga a tomar en consideración que nuestros acuíferos sobreexplotados van a sufrir un estrés mayor y tendremos que seguir trabajando en mejorar nuestra eficiencia en llevar agua de otras cuencas hacia toda la zona metropolitana, ya que el único acuífero con el que, el único, la única fuente segura que tiene SACMEX, por ejemplo, pues es el acuífero. Todo lo demás tiene que traerse de fuera, así que tenemos que trabajar en un ahorro de agua, un uso eficiente, en trabajar en todo el tema de eficiencia, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la zona metropolitana. Y este es un llamado a todos los compañeros del Estado de México a que sigan los pasos de SACMEX, porque pues es una prioridad para la nación el garantizar la seguridad hídrica de toda la población y en particular para nosotros de la cuenca del Valle de México. Es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora le damos la palabra al doctor Rafael Carmona Paredes. Él es doctor en Ingeniería Mecánica por la UNAM, investigador del Instituto de Ingeniería de la misma. Fue colaborador en la Comisión Nacional del Agua, teniendo a su cargo la planeación, diseño y construcción de obras como el túnel de Emisión Oriente y las plantas de bombeo La Caldera, Casa Colorado Profunda y El Caracol. En el 2000 realizó una estancia como profesor invitado a la Universidad de Cranfield en Inglaterra y desde 1979 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Doctor Carmona, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tiene usted la palabra. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por esta presentación. Doctor González Villarreal, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todas y todos los que nos escuchan a través de estos nuevos medios de comunicación, redes sociales y plataformas que nos han permitido continuar con nuestro trabajo a pesar de las condiciones sanitarias que restringen nuestra movilidad. Muchas gracias. Si empezamos con la presentación, por favor, miren, agradezco primero que todo la bonita presentación y muy detallada del maestro Víctor Burguet. Yo voy a hacer una presentación distinta para no llenarlos de tantos datos. agradezco más que la presentación la disposición que ha mostrado la Comisión Nacional del Agua y también la Comisión de Aguas del Estado de México y el Gobierno del Estado de México para poder avanzar en forma coordinada en la atención a los problemas relacionados con el abastecimiento de agua y también con el alejamiento de las aguas hervidas a través de nuestros sistemas de drenaje. Para poder atender este tema general de seguridad hídrica en el Valle de México, en el SACMEX nos hemos fijado estos primeros cuatro objetivos estratégicos, los cuales deberemos alcanzar o para los cuales deberemos tener avances progresivos a lo largo de los próximos años. El primero es garantizar progresivamente el acceso universal al agua potable. El segundo, drenaje, tratamiento y reuso hacia un manejo y aprovechamiento óptimo de las aguas residuales y pluviales. El tercero se refiere a la gestión ambiental, la sustentabilidad y la sostenibilidad de los recursos hídricos. Y el cuarto, a la transformación estructural para la gestión de los recursos hídricos. Si pudiéramos regresar a la presentación, por favor. Muchas gracias. Vamos entonces a la tercera lámina en donde tomamos la que sigue, por favor, en donde tomamos el primer tema, la anterior, donde dice número uno. Gracias. Donde tomamos el primero de los objetivos estratégicos, garantizar progresivamente el acceso al agua potable. En la columna o en el bloque del lado izquierdo, pues es un primer repaso de la condición actual que tenemos. Y del lado derecho, estableceremos algunas de esas metas que deberemos alcanzar progresivamente. Y sobre las cuales haré comentarios en forma especial. El 72.6% de la población cuenta con abastecimiento diario de agua. Eso es lo que tenemos actualmente. Desequilibrio en la distribución de agua en diferentes zonas de la ciudad debido a una red mal planeada y con grandes diferencias topográficas. ¿Por qué digo que está mal planeada? Porque no es controlable. Porque no tenemos los elementos para poder hacer el manejo de caudales y presiones en forma adecuada. Tenemos un desequilibrio en el consumo de agua. Hay zonas con consumo en exceso favorecidas por su ubicación. Están más cerca de los puntos de entrada del agua en bloque. Fuentes de abasto que tienen dependencia en acuíferos sobreexplotados. Ya lo mencionaba el maestro Víctor Burguet que es mucho muy importante atender los problemas de los acuíferos que es la fuente de abastecimiento principal que se tiene en el Valle de México en la Ciudad de México también. Pero también estamos sujetos a almacenamientos de presas que dependen de la intensidad de las lluvias. El maestro Víctor Burguet nos acaba de mostrar una gráfica que nos indica que las lluvias escasas de este año han llevado los volúmenes almacenados en las presas del sistema Kutzamala hasta ese límite establecido por una curva que nos da información de la evolución y del pronóstico que se tiene del almacenamiento para los meses siguientes y muy en especial para los meses de estiaje que inician al final del año y que son mucho más severos en los meses de marzo abril y mayo cuando no llueve las temperaturas son altas el ambiente es muy seco y se incrementa el consumo en las zonas urbanas del valle de México la ciudad de México entre ellas finalmente perdón el E y el F están repetidos como el A y el B bueno entonces ¿qué metas son las que proponemos en el SACMEX para los próximos años? al 2024 debemos lograr que toda la población tenga agua potable todos los días aunque no sea todas las horas del día es decir que se mantengan todavía algunas zonas con tandeo sin embargo al 2040 esos tandeos deben quedar superados para que toda la población tenga agua potable todos los días y de manera continua de la misma manera al 2040 debemos lograr un consumo equitativo de agua potable para uso doméstico entre todas las alcaldías tomamos como referencia en este momento un promedio de 100 litros por habitante día en cada una de las alcaldías en cada una de las casas habitación de las tomas domiciliarias que tenemos en la ciudad puesto que esto es el estándar de la Organización Mundial de la Salud ¿qué estamos haciendo para avanzar progresivamente hacia estas metas? Lo primero es trabajar sobre las fuentes de abastecimiento ya el maestro Burguet nos hizo un repaso detallado de lo que se está haciendo en el sistema Kutzamala hemos participado en la Conagua ha abierto sus puertas para que entre todos Conagua como organismo federal el gobierno del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México a través del SACMEX podamos participar en la definición y decisión de las tareas a realizar en el sistema Kutzamala pero también tenemos trabajos de rehabilitación y reparación de pozos en forma muy especial estamos trabajando en el sistema Lerman un sistema que es operado desde los años 1950 por entonces el gobierno del Distrito Federal y ahora por el SACMEX además de la reposición y rehabilitación de pozos estamos haciendo la medición monitoreo y tendremos muy pronto la operación a distancia puesto que pequeñas fallas o variaciones de voltaje o de tensión como debe decirse en las líneas de suministro de energía eléctrica a las baterías de pozos sacan de operación los pozos y entonces aunque la variación en el suministro de energía eléctrica haya sido instantáneo nos toma mucho tiempo la recuperación de la operación de los pozos por lo que deberemos avanzar hacia una operación a distancia pero no es nada más el trabajo en cada uno de los pozos sino también el reforzamiento de tuberías de plantas de bombeo y muy en especial de ese sistema de suministro de energía eléctrica que debe proporcionar información cada vez de mayor calidad en el sentido de reducir las variaciones en la tensión y también en el sentido de ser más robusto ante los vientos y la actividad eléctrica que se genera en la época de lluvias si bien en la época de lluvias tenemos menos presión por la entrega de agua a las comunidades de la zona de Lerma tenemos problemas por esas desconexiones que se presentan en el sistema en el sistema de suministro de energía eléctrica por la actividad eléctrica de las lluvias y los vientos fuertes que se generan en la zona acompañando a este trabajo sobre las fuentes de abastecimiento en forma muy especial estamos llevando a cabo el programa de sectorización de la ciudad 830 sectores deberemos tener conformados al final de esta administración para poder alcanzar un manejo adecuado de caudales y presiones al manejar los caudales y las presiones iremos en el sentido correcto de poder establecer un equilibrio en el consumo del agua a lo largo y ancho de toda la ciudad acompañando a la conformación de los sectores hemos establecido un buen número de brigadas para la reparación de fugas que junto con el conocimiento de la cantidad de agua que se entrega a cada sector y el consumo que se tiene en cada sector entonces las brigadas de reparación de identificación primero y después de reparación de fugas tendrán una estrategia de trabajo mucho más adecuada a aquello de decir sal corriendo todas las mañanas para que busques fugas y las repares en realidad no trabajamos así todavía estamos sujetos en una muy buena proporción de la reparación de fugas a los reportes que nos hace la ciudadanía a través de los distintos medios pero deberemos alcanzar una condición de mejor estrategia a través de esta sectorización y no nos quedamos nada más con la parte de reparación de fugas sino en algunos casos en donde las redes son muy deterioradas por edad o por un envejecimiento prematuro debido a materiales mal seleccionados instalaciones deficientes tendremos que hacer entonces en esos casos esa sustitución de redes finalmente como último comentario de esta para este primer bloque que nos deberá permitir garantizar progresivamente el acceso universal al agua acompañamos a todos estos a estos dos programas el de sectorización y el de atención a fuentes de abastecimiento con un gran programa de macromedición y telemetría deberemos conocer con toda precisión cómo fluye el agua hacia las distintas zonas de la ciudad con esta información hemos empezado ya a conformar nuevas zonas de operación que abarcan una buena cantidad de sectores cada una de ellas en donde se identifican los tanques y los pozos que suministran el agua a cada una de esas zonas y que entonces nos permitirán a final de cuentas lograr ese control esa forma operable de la red de tal manera que todo mundo sepa cuánta agua llega a cada una de las zonas cuánta agua llega a cada uno de los sectores y podamos entonces demostrarnos a nosotros mismos que hemos avanzado hacia esa distribución equitativa del agua disponible y a la reducción de los caudales perdidos por fugas para poder establecer para poder llegar a el mejor manejo del agua disponible y poder contender entonces como lo veremos en una de las fichas siguientes contra el grave problema de sobreexplotación de los acuíferos la que sigue por favor bien como segunda como segundo objetivo estratégico tenemos el drenaje tratamiento y reuso y deberemos avanzar hacia un manejo y aprovechamiento óptimo de las aguas residuales y pluviales la condición actual nos dice que nuestro sistema tiene una antigüedad elevada en sus componentes que tenemos efectos de hundimientos del subsuelo acelerados por la sobreexplotación del acuífero que generan rupturas y fallas en la red de drenaje tenemos cuerpos de agua contaminados riesgo de inundaciones riesgo de contaminación al acuífero un reuso incipiente del agua en la ciudad de México solo el 10.5% del agua residual generada tiene reuso la mayor parte de ese reuso es para riego agrícola no es malo que sea para riego agrícola para riego de áreas verdes y llenado de canales y cuerpos de agua pero debemos fomentar también su uso en la industria en el comercio y en aquellas actividades domésticas que no requieren de agua potable con esto tendremos que avanzar para poder alcanzar metas como las que se establecen en la columna de la izquierda contar con un sistema de drenaje que opere en condiciones apropiadas que permita asegurar la conducción de aguas residuales y pluviales sin riesgos sanitarios ni de inundaciones para la población alcanzar el saneamiento integral de cuerpos de agua y aprovechamiento de sus espacios para uso público potenciar el reuso de las aguas residuales con un apropiado tratamiento que asegure la calidad que demandan los diversos tipos de reuso dentro de la Ciudad de México todo esto dedicado especialmente a liberar agua de primer uso para las necesidades básicas de la población bien entonces estas son las metas que deberemos alcanzar o que nos hemos propuesto alcanzar en forma global en el SACMEX lo cual quiere decir que deberemos seguir trabajando en la construcción de colectores semiprofundos deberemos seguir trabajando en el manejo adecuado de las presas del poniente para conservar el volumen de regulación que deben tener para proteger a la zona urbana de la parte baja o plana de la ciudad interceptando esas grandes avenidas que se forman en las sierras del poniente y del sur por la intensidad de las lluvias en fin para alcanzar estos estas metas el sistema de agua de la ciudad de méxico tendrá que trabajar también en la parte alta de las cuencas del poniente y del sur para poder manejar en forma adecuada o controlar en forma adecuada esas lluvias que se transforman en escurrimientos que al llegar a las zonas urbanas donde se tienen los suelos ya cubiertos por la pavimentación de las calles por la construcción de las casas la velocidad de escurrimiento o los tiempos de bajada del agua hacia el drenaje principal de la ciudad se reducen cada día y ponen o aumentan el peligro de inundación en esta parte en distintas partes de la ciudad la que sigue por favor doctor una disculpa tiene cinco minutos si el tercero de los objetivos estratégicos es la gestión ambiental la sustentabilidad y la sostenibilidad de los recursos hídricos tenemos acuíferos sobreexplotados tenemos pérdida de retención de agua de lluvia en zonas de conservación presencia de asentamientos humanos en zonas de recarga natural baja eficiencia energética en los sistemas de producción potabilización transporte y distribución de agua escaso conocimiento sobre las condiciones y comportamiento de la calidad del agua del acuífero baja eficiencia energética en plantas de bombeo de agua pluvial y en sistemas de tratamiento de agua residual ¿qué metas nos establecemos para alcanzar progresivamente en este objetivo estratégico? Obviamente eliminar la sobreexplotación del acuífero de la Ciudad de México establecer acuerdos y programas de uso explotación y conservación de los acuíferos y cuencas del Valle de México actividad conjunta con la Comisión Nacional del Agua y con el Estado de México mitigar hundimientos en las zonas de suelo deformable de la Ciudad de México y su consecuencia sobre la infraestructura urbana quiere decir cerrar pozos en las zonas de mayor deformabilidad de los suelos el oriente de la ciudad establecer acuerdos para el saneamiento al 100% de la cuenca del Kutzamala así como programas de uso explotación y conservación como una de las fuentes más importantes de abastecimiento de agua al Valle de México el maestro Víctor Burguet ya detalló muchos de los trabajos que estamos haciendo y deberemos avanzar para cuidar no nada más el propio sistema sino avanzar en el saneamiento de la cuenca del sistema Kutzamala y esto también tendrá que hacerse la que sigue por favor tendrá que hacerse en coordinación con la Conagua y con el Estado de México finalmente el último de los objetivos estratégicos que hemos establecido la transformación estructural para la gestión de los recursos reducción gradual cuál es la condición actual tenemos una reducción gradual de personal operativo e ingerimento del personal administrativo siendo que nuestro sistema es un sistema operador un esquema tarifario que no permite recuperar los costos de provisión de los servicios tarifas de agua tratada superiores a tarifas de agua potable lo que desincentiva el reuso recursos hídricos compartidos en la zona metropolitana que imponen una gestión coordinada bueno afortunadamente ya hemos mencionado que esto lo estamos superando al trabajar en forma coordinada nuestras metas lograr que los usuarios estén satisfechos de manera permanente con la calidad de los servicios y la atención recibida establecer tarifas diferenciadas para los distintos usos del agua vinculada a un pago de servicios ambientales para la conservación de la cuenca las tarifas deben ser accesibles para la población con menor poder adquisitivo transformar al SACMEX en un organismo descentralizado bueno con esto entonces lo que yo he pretendido es dar una imagen de cómo el SACMEX trabaja en pro de la seguridad hídrica en el Valle de México agradezco mucho su atención muchísimas gracias doctor Carmona entonces si me lo permiten voy a pasar a la ronda de preguntas y respuestas primero le haré algunas preguntas al doctor Burguet y después al doctor Carmona doctor Burguet le pregunta que bueno varias preguntas giran en torno a esto así hay proyectos potenciales en cuanto a fuentes alternas de suministro como temas Caltepec Tecolut la mezquital cuál es el estado en el que están la otra es cuál es la condición en la que se encuentra la presa Madín en su limpieza para saber si se puede integrar su caudal en la distribución de agua y por último le preguntan que entendiendo el nuevo concepto de seguridad hídrica con estos cuatro elementos qué prácticas y enfoques han cambiado durante esta gestión en cuanto a los temas de qué estamos haciendo diferente pues creo que lo que estamos partiendo es de rehabilitar infraestructura no necesariamente estamos caminando en en el sentido de crear nueva infraestructura tenemos la necesidad de rehabilitar de renovar de hacer la ingeniería estamos en ese proceso estamos dirigiendo ese tema ¿de dónde más vamos a traer agua? obviamente hemos analizado ya los temas de la Tipec que por lo pronto no no lo incluí en la fuente por problemas sociales que antes de ver nuestro auditorio que que hoy día es muy difícil hacer obras nuevas traer agua de otro lado digamos que esa moda ya pasó entonces es muy difícil la gestión social no estamos considerando ni el río de Macusac ni el río de Mazcal Tipec y si estamos considerando por ejemplo todavía el Pánuco que no es una solución que nos encante por lo caro que puede salir esa agua pero eventualmente va a ser la solución para la ciudad de México y su zona metropolitana traer agua desde aquella cuenca tomándola aguas abajo de las presas de generación de energía eléctrica del grupo Fénix pienso que esa va a ser la solución además de las que ya comentamos aquí y si estamos haciendo muchos trabajos en torno a un tema que le preocupa mucho a la población que es los servicios ambientales es muy poco conocido de hecho por ejemplo yo que llevo muchos años en el medio hidráulico la cantidad de dinero que el gobierno de la Ciudad de México que el gobierno federal que el Estado de México invierte en reforestar hacer obra social este compensar de muchas maneras a toda la población en donde tomamos agua particularmente conozco ahora el caso del Puzamala estamos haciendo reforestación estamos haciendo caminos estamos haciendo sistemas de destrucción de agua potable brindando también saneamiento a las comunidades aportando para los viveros de la zona en fin un sinnúmero de actividades que se están haciendo en esta cuenca y que también estamos tratando de hacer en otras cuencas donde tomemos agua estamos trabajando también con otros grupos sociales en la zona metropolitana como manos a la tierra que también estamos tratando de trabajar o de iniciar trabajos en toda la cuenca alta de los ríos del oriente porque también ahí tenemos muchos problemas y entonces estamos ya trabajando de forma diferente pienso yo con las comunidades atendiendo sus problemas sociales y conocedores de que tenemos que pagar los servicios ambientales para poder traer el agua el agua de otras cuencas esas de las preguntas que me recuerdan si me faltó alguna recuérdame Jorge por favor ah de Presa Madín Presa Madín Ajá Presa Madín hemos invertido el año pasado y este ya más de 20 millones de pesos en algún momento se dejó de hacer mantenimiento y la presa se llenó de lirio hoy día tenemos ya prácticamente limpio el vaso sabemos que en la que llamamos Presa de Surpresa de Lodos tenemos algo de lirio estimo que si no hoy el día de mañana ya estaremos haciendo trabajos para sacar este lirio también para controlarlo y tenemos pendiente el problema grande en Madín es las las descargas ilegales o no tan ilegales a veces porque las tenemos ubicadas de la población que pues no quiere entender que esa agua es para consumo humano tenemos ya programada entrar en acción a bloquear esas esas descargas clandestinas solo que se nos atravesó la pandemia y pues ahora hasta que haya condiciones sanitarias podremos proceder porque tampoco queremos hacerlo en plena pandemia porque tendríamos graves problemas algunos de los usuarios que están descargando ilegalmente por supuesto sabedores de que la calidad del agua en la presa gana es la misma que hace no sé 40 años cuando se diseñó la planta potabilizadora actual la nueva planta ya tendrá nueva tecnología diferente atendiendo a la nueva calidad del agua que estamos enfrentando y en paralelo seguiremos trabajando en cancelar las descargas para tener una calidad del agua no tan mala y en la medida de lo posible se mejora muchas gracias maestro ahora para el doctor Carmona que ya no está así está doctor Carmona prácticamente todas las preguntas son sobre esto se mencionó que en 2040 se busca que todas las personas tengan agua todos los días de manera ininterrumpida pero ¿cómo se va a incrementar la oferta? le preguntan en específico los proyectos de recarga de acuíferos captación de agua de lluvia y si están considerando el reuso del agua sobre todo en la agricultura listo ya tiene muchas gracias bueno miren este lo que necesitamos es ser mucho más eficientes en el manejo del agua que tenemos disponible la cifra más aceptada en este momento del agua que entra cada día a la red de nuestra ciudad es de 31 metros cúbicos por segundo o 31 mil litros por segundo si bajáramos que esa es nuestra intención es nuestra meta las fugas al 20% entonces estaríamos perdiendo solo 6 de los 12 o 13 que perdemos actualmente con fugas al 40% esos 6 metros cúbicos por segundo nos permitirán cerrar pozos en las zonas de mayores afectaciones por los hundimientos y al mismo tiempo la sectorización nos permitirá manejar los caudales de tal manera que el agua pueda ser distribuida en forma equitativa a toda la ciudad pero no es lo único que estamos enfocando en forma coordinada con la Comisión Nacional del Agua y con el Estado de México deberemos ver también el intercambio de agua de pozo que se usa en riego por agua tratada dentro de los límites de la Ciudad de México el riego es muy reducido las zonas agrícolas que tenemos en el suroriente de la ciudad se abastecen con agua tratada de la planta Cerro de la Estrella y algunas plantas menores que tenemos en aquella localidad sin embargo tenemos que ver el problema como un problema del Valle de México no como un problema exclusivo de la Ciudad de México el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría del Medio Ambiente tiene un programa ambicioso de cosecha de agua de lluvia un programa que ha avanzado muy bien y ha mostrado tener resultados muy buenos en la alcaldía de Iztapalapa el gobierno de la ciudad está trabajando para que esta esta muestra de las de la cosecha del agua de lluvia en Iztapalapa pueda aplicarse ya también en otras zonas de la ciudad entonces existen distintas acciones que nos permitirán llegar a esta meta alcanzar esta meta de que todas las personas de que en todas las tomas domiciliarias haya agua potable todos los días al 2024 aunque sea en forma atandeada a través de estas acciones esto no quiere decir reduciendo la cantidad de agua que se entrega también enfocamos la posibilidad de fomentar el uso del agua tratada estableciendo los esto que se conoce como las líneas moradas o líneas de transporte de agua tratada para poder ofrecerla en distintas zonas de la ciudad para nuevos desarrollos en donde el riego de jardines el lavado de patios el lavado de coches actualmente se hace con agua potable hay muchas muchas acciones que estamos llevando a cabo para hacer esto posible el último punto que quiero mencionar en este sentido es el manejo adecuado de la cuenca alta de las montañas del poniente y del sur y esto abarca también la cuenca misma de la presa madina en donde el manejo adecuado de la cuenca de la presa madina nos permitirá no nada más seguir aprovechando el agua que se que se almacena en esta presa sino poder aumentarla incluso para tener otro punto de abastecimiento otra fuente adicional de abastecimiento de agua para la población muchas gracias doctor estamos ya sobre el tiempo pero hay algunas preguntas que quisiera resumir en una sola que es hay muchas personas que están preocupadas cuáles son las acciones específicas que se están haciendo en este tiempo de la pandemia por algo por ambas instituciones se están tomando algunas medidas específicas y ahora le doy primero la palabra a usted doctor Carmona muchas gracias bueno miren algo muy importante es hemos establecido un programa de fortalecimiento de suministro de agua potable a través de pipas o de carros tanques que nos ha permitido llevar agua a las zonas más difíciles por su elevación por su distancia a los puntos de entrada de agua entonces el gobierno de la ciudad ha dispuesto un programa como ya lo dije muy muy fuerte muy grande especial para poder acompañar para poder acompañar el suministro de agua a través de la red y que el agua llegue hasta estas zonas de difícil de difícil acceso por un lado por otro lado pues hemos seguido trabajando en coordinación con la comisión nacional del agua para que si bien atendamos esta condición de pocas lluvias en las presas del sistema Kutzamala tampoco hagamos una reducción excesiva de la cantidad del agua que llega a la ciudad proveniente del Kutzamala y hemos trabajado en la rehabilitación y reposición de pozos dentro de la ciudad y fuera de la ciudad dentro de la ciudad de México en coordinación con la Conagua en lo que se conoce como el Pai Norte y el Pai Sur hemos fortalecido entonces también el abastecimiento en estas zonas de producción de agua muchas gracias doctor maestro Burguet si tiene algún comentario si claro mira bueno la Conagua particularmente lo que lo que hizo no solo en la cuenca del barrio en México sino en todo el país fue ponerse de acuerdo con los gobiernos estatales y municipales en cuanto al suministro de cloro o de componentes para la cloración o como le podemos llamar potabilización del agua garantizando que no faltaran los suministros y la gente tuviera agua cuando menos para lavarse las manos segura otro tema que nosotros atendimos muy muy fuertemente fue el evaluar la calidad del agua y el suministro de agua a los hospitales en particular los COVID que en el Valle de México si no mal recuerdo tenemos que atender del orden de 560 hospitales a todos ellos los visitamos para verificar sus cisternas la calidad del agua y y en todo caso con los los jefes de mantenimiento de cada hospital nos pusimos de acuerdo para que tuvieran suministro seguro de agua y después en caso de que no cumpliera con la calidad de suministrarle los habitamentos debo reconocer que en cuando menos el IMSS y el ISTE tenían buenos protocolos no fue necesaria mucha ayuda pero en muchos otros sí particularmente recuerdo en el Ajusco en Nesa y en Tláhuac que sí hubo problemas hasta la fecha seguimos apoyándolos en suministro de agua con pipas porque eso sí también debo mencionar nos pusimos de acuerdo con la KM y con SAGMEX para que nosotros atendéramos hospitales y ellos atendieran a la población ya que pasó esta primera fase que hubo después empezamos a atender zonas críticas en particular nosotros hemos dado mucho apoyo de agua en el municipio de Catepec que sabemos tiene problemas ya añejos de escasez de agua en Nesadocoyo en Los Reyes en Tláhuac hemos estado también apoyando a la población básicamente creo que son las principales acciones que se realizaron y que seguimos realizando hasta la fecha muchísimas gracias maestro le damos la palabra al doctor González Villarreal para unos comentarios de cierre déjenme hacer solamente un par de minutos ya estamos sobre la hora pero déjenme plantearles que escuché hoy de nuestros ponentes brillante exposición de los ponentes que hemos invitado tanto de Rafael Carmona como de Víctor Burguet la primera cosa es la cuenca del Valle de México y básicamente su seguridad hídrica depende de la coordinación de muchas instituciones y yo creo que en ello este hoy por la naturaleza de nuestra nuestros webinaries invitamos solamente dos personas vamos a seguir invitando al Estado de México y su Comisión Estatal del Agua para que en el siguiente podamos escucharlos porque el problema básicamente aquí es de coordinación de muchas muchas instituciones y ese trabajo pues es admirable el que hacen nuestros ponentes porque son responsables precisamente de esto tiene que coordinar muchas acciones con muchos distintos participantes en ella el segunda parte que hemos escuchado a los dos es un aumento de la eficiencia de todas las cosas primero de la eficiencia física de la red de distribución segundo escuché y vi que el doctor Carmona ya incluye algo como la eficiencia de la institución creer el organismo descentralizado está entre las metas que están planteadas también a corto plazo de tal manera que los recursos hidráulicos los recursos humanos y los recursos económicos o los recursos financieros se utilicen en forma más eficiente en este momento creo que hay un énfasis muy importante en ello y finalmente algo que no se trató pero yo sí quisiera apuntarlo es un asunto muy complicado probablemente el asunto más complejo del mundo en el manejo de recursos y en la sustentabilidad y seguridad hídrica pero los recursos están muy escasos yo creo que aquí una limitación muy importante es la cantidad de recursos financieros y económicos que se dedican precisamente a garantizar el servicio de agua potable garantizar que haya agua para la producción de sectores productivos y atender el medio ambiente yo creo que hay una gran necesidad de replantearse la cantidad de recursos que son necesarias para poder llevar a la cuenca en general a la seguridad hídrica y evitar lo que ha pasado en el pasado en el pasado hemos tenido crisis o de inundaciones o de falta de agua cada 25 años desde tiempos inmemoriales yo creo que nuestro reto es dedicarle cantidad de recursos que nos permita evitar precisamente llegar a una nueva crisis yo vamos a tratar de hacer toda una recopilación de todo lo que se dijo hoy quizá lo pongamos en este formato para consulta de todos yo quiero agradecerles a todos los participantes en esta reunión por estar con nosotros esta mañana y muy especialmente al doctor Rafael Carmona y al maestro Víctor Burguet por su brillante exposición del día de hoy muchísimas gracias a todos por su participación buen día manténgase sanos muchísimas gracias y los esperamos dentro de ocho días para hablar seguir hablando de la seguridad hídrica en el Valle de México ahora nos acompaña el maestro Eduardo Vázquez Herrera de Agua Capital y el doctor José Antonio Armández Esprío de la Facultad de Ingeniería nos vemos dentro de ocho días muchas gracias por acompañarnos y hasta luego con la bendición de agosto y hasta luego con la bendición y hasta luego de agosto Gracias por ver el video